que obole pieces confies bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo videito de rock company y pues bueno como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a hablar sobre algunos tips o algunos consejos que les voy a estar proporcionando para que puedan mejorar ya sea bien dentro de rock company estos tips o estos consejos chicos los pueden aplicar ya sea bien para otro videojuego ya que pues bueno igual van de la mano muy bien estos tips o estos consejos chicos bueno los he venido diciendo durante mucho tiempo en cada uno de los directos y también he subido vídeos acerca de todos estos pero obviamente en esta ocasión voy a ser un poco más concreto y voy a ir directamente a lo que es el meollo del asunto de acuerdo espero que estos vídeos les funcione les sirva de mucho ya que pues bueno prefiero hacer vídeos ya sea bien por fases que en este caso sería la primera fase que es la que vamos a ver el día de hoy que es básicamente lo básico vale es realmente básico lo que todo mundo debe de saber y posteriormente estaré subiendo más videitos con digamos con tips o consejos que ya van un poco más avanzados de acuerdo ya que estos obviamente esos tips o esos consejos te los van dando ya sea bien la experiencia que vas teniendo en el videojuego o en este caso jugando videojuegos ok así es de que puede que algunos les funcione puede que algunos no puede que algunos tengan otros métodos puede que algunos les gusten los métodos que yo utilizo etcétera 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 muy bien más que nada le comento esto chicos porque yo sé que no va a faltar y va a venir el dios el dios de los videojuegos y va a decir que no que esto no le funciona que esto no le sirve que él es mejor que todo el mundo y bueno chalala chalala así es de que esto es sobre mi experiencia si quieren aceptarlo chicos pues bueno bienvenidos sean y si no pues bueno pueden ir a buscar otro video o pueden crear su propio canal de youtube para subir esos consejos vale los dioses del videojuego así es de que pues bueno chicos vamos a comenzar señores y pues bueno obviamente como están viendo están viendo obviamente mi lo que es mi escritorio porque esto se los quiero mostrar con un gameplay que he grabado aparte también con unas imágenes que vamos a necesitar y pues bueno después de haber dicho todo este súper rollazo ahora sí vamos a darle comienzo y lo primero que voy a mostrarle es lo más básico de lo básico de todo lo básico señores y esto va tanto para los jugadores de mando como los jugadores de mouse ok o bueno en este caso de pc para jugadores de consola y para jugadores de pc que pues bueno apenas están empezando en todo este rollo o ya sea bien que son como yo que yo estaba jugando en mando y me quise pasar a pc pero no puedo dejar el mando ok o los que son de pc y se quieren pasar ya sea bien a lo que es alguna consola cualquiera de las dos opciones vale esto va enfocado a lo que es ambas partes lo primero que les voy a mostrar chicos es la sensibilidad perdón ya saben que si no me ahogo en un video no soy yo lo primero que nos vamos a enfocar señores va a ser en lo que es la sensibilidad eso es lo más básico y lo más importante de lo que es cualquier juego ok por ahí es donde debemos empezar primeramente por la sensibilidad es muy importante chicos poder encontrar nuestra sensibilidad perfecta aquí en este momento van a estar viendo lo que es la sensibilidad de lo que es el ratón vale esta es la sensibilidad que yo tengo y como pueden ver en la sensibilidad del objetivo la tengo a nivel 72 ustedes pueden empezar y yo les recomiendo que empiecen a partir de lo que es la sensibilidad nivel 30 vale y de ahí en fuera puedan ir aumentando 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 hasta que encuentren la sensibilidad perfecta para ustedes ok ya que la sensibilidad es una parte primordial e importante dentro de lo que es el mundo de los videojuegos ya que pues bueno esa te va a ayudar a apuntar ya sea bien apuntando con una mirilla o ya sea bien moviéndote con la cámara libre muy bien entonces hay que recordar chicos que la sensibilidad es tanto para ratón como mando son demasiado distintas y pues bueno obviamente hay una diferencia abismal entre cada uno de ellos muy bien entonces obviamente con lo que es la sensibilidad del ratón como pueden ver aquí está la sensibilidad del ratón la tengo a nivel 3 que esto me permite tener una mayor movilidad ya sea bien con lo que es la vista libre ok la vista libre es para con la que estamos corriendo moviéndonos y todo este rollo entonces pues básicamente esto es la sensibilidad que yo tengo que me permite a mí moverme con mayor facilidad poder girar a una velocidad considerable y que de alguna manera pueda ya sea bien reaccionar para poderme estar moviendo y girar de lado a lado o girar ya sea bien hacia lo que es mi espalda muy bien entonces esta es la sensibilidad que yo tengo yo tengo la sensibilidad de 72 en el mouse porque obviamente yo la siento un poquito más precisión al momento de querer dispararle a alguien que va corriendo muy bien pero como les vuelvo a repetir ustedes pueden empezar ya sea bien desde un nivel 30 o un nivel 40 e ir subiéndolo gradualmente hasta que encuentren lo que es una sensibilidad perfecta que esto es lo primordial vale lo primordial es encontrar la sensibilidad perfecta para que de esa manera podamos tener un mejor ahí ok después viene en este caso lo que es la sensibilidad de la mira en cuestión de la sensibilidad de la mira únicamente va digamos específica a las armas que tienen mira en este caso estamos hablando lo que son los rifles de francotirador tanto de phantom como de fixer y el rifle semiautomático que tiene seeker que anteriormente era de phantom no sé si lo recuerdan de acuerdo ese rifle semiautomático pues bueno también tiene lo que es una mira y precisamente para eso es esta sensibilidad esta sensibilidad únicamente es para las armas que utilizan una mirilla muy bien de ahí en fuera chicos como pueden ver pues bueno en cuestión de la sensibilidad del ratón pues bueno realmente no hay así como que mucho que este que moverle simplemente yo creo que lo más importante serían estas tres serían los más importantes muy bien ahora en cuestión de la sensibilidad del mando chicos que es precisamente esta esta es mi sensibilidad del mando hay algo aquí muy importante que me gustaría que no le movieran en lo absoluto primeramente tenemos sensibilidad horizontal sensibilidad vertical la sensibilidad con la mirilla vale y sensibilidad con mirilla vertical muy bien entonces estos chicos de aquí lo que es el punto muerto vale aquí como pueden ver lo tengo en tres y aquí en 15 aquí chicos en el punto muerto esto va a especificar cuánto tiempo tenemos nosotros que mover o más bien cuál es la distancia que tenemos que mover con el joystick para que se pueda generar un movimiento obviamente lo que es esta sensibilidad entre entre menor sea entre menor sea lo que es este número obviamente el joystick se va a tener que mover mucho menos para poder hacer ya sea bien lo que es un movimiento pero ojo chicos si ustedes llegan a disminuir esto cabe posibilidad que en los joysticks se empiecen a mover solos esto es más que nada por lo que es la sensibilidad que está digamos a un nivel cero y que pues bueno obviamente esto va a ocasionar que si está en nivel cero se empiecen a mover los joysticks solitos ok entonces yo les sugiero chicos que pues bueno no lo bajen a más de 10 ok no lo bajen a más de menos 10 porque si no entonces les va a provocar que al momento de que ustedes vayan corriendo no puedan controlar el joystick porque se mueven solos entonces yo les sugiero que sea de 10 en adelante yo lo tengo aquí en 3 porque yo tengo mal el mando mi joystick derecho perdón mi joystick izquierdo está funcionando mal está descompuesto y le tuve que aumentar lo que es la sensibilidad o en este caso lo que es el punto muerto del joystick izquierdo para que no se me moviera mucho pero pues bueno obviamente esta descompostura va aumentando gradualmente por lo tanto ahorita ya no me está funcionando si me funciona si lo logro controlar pero obviamente ya se está descomponiendo cada vez más y ya no tiene caso que yo le siga aumentando esto siendo que al que yo le aumente esto obviamente va a causar que tenga que mover todavía más el joystick para que yo pueda girar muy bien entonces yo les sugiero que lo dejen en 15 y mínimo en 10 muy bien ahora en cuestión de la aceleración chicos en cuestión de la aceleración esto va de acuerdo a lo que es gradualmente a qué me refiero con esto aquí como puedes ver está el 5% esto significa de la aceleración al momento de que nosotros ya sea bien damos un giro muy bien si nosotros damos un giro de 360 grados obviamente va a ir muy lento si lo tenemos aquí en 5% va a ir muy lento de acuerdo entonces qué es lo que tenemos que hacer si queremos girar más rápido como si tuviéramos mouse sería aumentarlo ok yo lo dejo aquí en 5% porque realmente no es como que realmente lo utilice yo en el mando muy bien ya que la mayoría de los combates la mayoría de los combates siempre son frontales a veces cuando te toran por la espalda lo que hacemos en este caso es correr hacia adelante y buscar una cobertura o tratar de escapar de ese sitio muy bien entonces yo la verdad sinceramente al 5% para mí en lo personal está perfecto si tú quieres agarrar y girar más rápido entonces pues bueno le puedes aumentar y te lo sugiero que lo subas digamos gradualmente de 5 en 5 ok entonces ya si ves que está muy muy rápido o que no está muy incontrolable bueno entonces le vas bajando de 1 en 1 o le vas aumentando de 1 en 1 ok hasta que encuentres lo que es la aceleración perfecta muy bien espero que me haya explicado con lo que es la aceleración ok recuerden que esa aceleración es la el porcentaje o la velocidad a la que giramos o ya sea bien un giro hacemos un giro de 360 grados eso va a ser la velocidad ok entonces ahora en cuestión de la multiplicador de aceleración pues bien asciende precisamente esto que va de menor a mayor esto quiere decir que vas a ir girando desde más despacio más rápido más rápido más rápido más rápido hasta que hagas un giro mucho más rápido ok y se mantenga estable ok entonces yo les sugiero que este también lo dejen así si este lo van a aumentar si este lo van a aumentar lo aumentan lo que ustedes quieren pero este lo dejan así tal cual para que el giro pues bueno sea de mayor a menor ahora si quieren que el giro sea más o menos igual al de aquí arriba pues bueno le van aumentando también y le van calculando cuánto sería para que el giro del giro de 360 grados sea a la misma velocidad que el de aquí arriba ok así es de que pues bueno chicos en cuestión de esto de la sensibilidad de la mira horizontal vuelvo a repetir es en cuestión para lo que es las armas que tienen mira volvemos a lo mismo francotiradores y el rifle semiautomático que tiene fixer ok entonces pues bueno de ahí en fuera chicos todo es normal muy bien entonces espero que no haya tenido ninguna duda y espero que le hayan puesto pausa ya sea bien tanto en la sensibilidad del ratón como la sensibilidad aquí del mando para que ustedes lo puedan copiar y que a partir de este punto ustedes ya sea bien le bajen o le suban ok yo les recomiendo que pues bueno este sea su punto de partida ok este sea su punto de partida de aquí ustedes colocan lo que es esta sensibilidad ustedes la prueban y dicen sabes que yo lo quiero más rápido bueno le van aumentando de dos en dos o de tres en tres le van aumentando hasta encontrar su sensibilidad perfecta muy bien vuelvo a lo mismo lo básico de lo básico de lo básico chicos es primero encontrar lo que es nuestra sensibilidad perfecta con la que nosotros nos sintamos a gusto para que de esa manera podamos tener un mejor ahí ok entre menos tengamos de sensibilidad recuerden que entre menos tengamos la sensibilidad con el apuntado menos se nos va a mover lo que es la mira muy bien y esto como les vuelvo a repetir esto tiene que ir de manera gradual o ya sea bien en manera descendente ok así es de que pues bueno chicos si tienen alguna duda en cuestión de estas dos sensibilidades esta es para la vista libre y esta es para la mira o sea digamos que en este caso para el apuntado muy bien yo la tengo en 46 porque de esa manera a mí no se me mueve mucho lo que es la mira al momento de querer apuntar con los joysticks no se me mueve mucho y tengo mayor precisión pero como vuelvo a repetir esto ya es cuestión de cada quien y les recomiendo que este sea su punto de partida para saber si quieren aumentarlo o disminuirlo igual este aumentarlo o disminuirlo igual pasa lo mismo con lo que es el mouse de acuerdo yo les sugiero que su punto de partida aquí en 72 lo pongan en 40 y de ahí partan si quieren aumentarlo o disminuirlo igual con la sensibilidad recuerden que esta es la mira libre y esto es lo que es la mira cuando apuntamos ok entonces que de aquí partan hacia si quieren más rápido o más lento muy bien así de que pues bueno chicos una vez mostrado esto ahora sí vamos a pasar con lo que es el gameplay muy bien y pues bueno este es un gameplay que yo subí anteriormente bueno no subí perdón este es un gameplay que yo de alguna manera déjenle pongo aquí que la que es el pisto 2 ok este es un gameplay que yo grabé precisamente para poderles mostrar algunos puntos súper básicos también que les van a ayudar a mejorar para que de esta manera pues bueno no se concentren mucho en aventarse un round siendo que tienen una 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 im o que tienen un apuntado pues malo realmente vaya no ya saben que yo soy muy malo con lo que es el mouse y la verdad es de que esto me ha servido poco a poco la verdad me ha servido bastante para poder ir mejorando y se los dice alguien que ya lo probó vale entonces primero vamos a empezar con la movilidad del mapa chicos le vamos a dar aquí lo que es play le vamos a avanzar vale hasta donde caemos y pues bueno yo lo que normalmente suelo hacer chicos aquí lo vamos a ver lo que estamos viendo es que yo lo que suelo hacer aquí en el mapa es ir por toda la orilla del mapa realmente chicos esto me ha funcionado perfecto ahora que he estado practicando ya sea bien con lo que es el mouse aquí estoy jugando con mando obviamente estoy jugando con el mando para que vean un poquito mejor como es en cuestión de jugar digamos sobre lo que es la orilla del mapa ok entonces aquí como podemos ver chicos vean esto aquí como podemos ver de primeras a primeras cuando elimino a runway es parte de lo que es el punto anterior ok es punto es parte del punto anterior como pueden ver la mira no se me va a mover mucho y esto es debido a la sensibilidad que yo tengo si yo tuviera la sensibilidad más alta créanme que no le daría ni un disparo vale entonces ahí como pueden ver vean casi no se me mueve lo que es la mira y eso me ayuda a tener una mejor precisión esta es mi sensibilidad perfecta para mí ok esta es mi sensibilidad perfecta para mí porque me ayuda a tener una mejor precisión y digo no les estoy mintiendo ustedes lo han visto en cada uno de los directos que a veces la precisión que tengo pues es muy buena obviamente tampoco no es que no vayas a fallar ninguna bala de acuerdo entonces pues bueno entonces qué es lo que estoy haciendo aquí en este en esta partida chicos lo que estoy haciendo o lo que van a estar viendo es que yo nada más estoy merodeando lo que es el puro mapa vale yo voy nada más por todo lo que es la orilla del mapa esto que va a ocasionar chicos esto les va a ayudar a que de alguna manera no puedan concentrarse o que no entren dentro de lo que es digamos la batalla entre todos los jugadores vale esto nos va a ayudar precisamente a que tengamos ya sea bien versus de uno contra uno ok esto nos va a ayudar a tener versus uno contra uno ven normalmente yo aquí normalmente chicos yo aquí lo que haría digo ya con la experiencia que vas agarrando en el juego yo lo que hubiera hecho es agarrar y me hubiera me hubiera metido por esta parte de aquí vale me hubiera metido por esta parte de aquí precisamente para que de alguna manera pudiéramos tener lo que es mayor digamos mayor actividad en cuestión de disparos pero como apenas estamos empezando les sugiero ir rodeando todo lo que es todo el mapa ok nada más ir por las orillas ya que de esa manera nos vamos a estar ya sea bien enfocando a digamos digamos de cómo decir los combates vale vamos a tener combates uno contra uno ok en cambio si nosotros nos vamos al centro de lo que es el mapa y empezamos a rusher por todo lo que es el mapa puede que nos encontremos versus ya sea bien de dos contra uno tres contra uno tres contra dos entonces como pueden ver ahí vale acabamos de ver que acabo de eliminar al señor mac y es que es lo que les vuelvo a comentar normalmente cuando nosotros vamos ya sea bien por la orilla del mapa normalmente la gente que va respawneando entonces cabe posibilidad de que pues bueno de alguna manera nos encontremos versus uno contra uno vale y eso nos va a favorecer bastante para ir practicando lo que es el aim y al momento de estarnos ya sea bien enfocando en el uno contra uno pues obviamente vamos a ir mejorando lo que es la precisión del arma y también a no ponernos nerviosos al momento de podernos encontrar con dos o hasta más jugadores en una misma zona de acuerdo ahí yo la regué porque me metí al centro y es lo que normalmente siempre suelo hacer cuando tuve que haber ido por toda la otra orilla del mapa por toda esta parte de aquí atrás vale no sé si ven ahí el mouse vale pero por toda esa orilla de la parte de aquí atrás me tuve que ir todo por toda esa orilla ahí cuando vi que la regué dije ok me tengo que ir por toda la orilla no hay que meternos al centro todavía así es de que pues bueno como pueden ver miren ahí por toda la orilla vale igual y de alguna manera a ver tampoco no es como que siempre te vas a encontrar el uno contra uno obviamente no vale pero normalmente miren por ejemplo aquí en esta ocasión vale nos encontramos allí el uno contra uno contra el saint vale eso estuvo perfecto ahí nos volvemos a encontrar otra vez uno contra uno lamentablemente me torció el otro ya no le pude apuntar bien y me terminó eliminando muy bien entonces en este caso chicos es la movilidad del mapa yo les sugiero que vayan ya sea bien por toda la orilla del mapa para evitar confrontación confrontaciones entre más jugadores y que nada más te puedas entrar en un versus uno contra uno y de esa manera pues bueno no tengas la presión de que alguien más te está disparando no tengas la presión de que te pones nervioso porque hay tres jugadores ahí o te están disparando de otro lado no sabes ni cómo cubrirte no sabes ni para dónde correr etcétera 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 ok entonces te sugiero confi que vayas alrededor de lo que es todo el mapa y no nada más precisamente de ese sino de cualquier otro mapa vale incluso puede ser vacío puede ser brecha cualquiera de los cualquiera de los mapas nada más ir digamos digamos a todo lo que es la orilla y algo muy importante confis es utilizar toda la cobertura utilizar toda la cobertura que puedas cajas escudos paredes este todo piedras todo lo que puedas encontrar para poderte hacer una cobertura de acuerdo entonces en cuestión de eso la cobertura es demasiado importante vale eso nos va a ayudar a mejorar el line el estar jugando aquí en mapa vale ir todo por toda la orilla y estar el versus uno contra uno muy bien ahora otra de las cosas chicos es de que pues bueno hay que ir despacio de acuerdo aquí como se han dado cuenta chicos desde que empezó el gameplay no hay rusheado no he ido ahí a querer a matar todo el mundo porque me siento muy pro porque me siento el inmortal y todo eso no si apenas estamos empezando y queremos mejorar poco a poco no hay que rushear chicos hay que ir despacio apuntando despacio apuntando vamos a hacer un vamos a entrar a un callejón vamos a entrar a un pasillo lo que sea apuntamos si vamos a entrar a cualquier otro lado avanzamos apuntamos avanzamos y apuntamos y así sucesivamente de acuerdo no quieran ir corriendo muy bien no quieran ir corriendo chicos hay que ir despacio hay que ir nada más así como que teniendo la mayor seguridad posible por lo menos hasta que podamos mejorar el line vale por lo menos hasta que podamos mejorar el line y podamos ganar un versus uno contra uno muy bien ganar el versus uno contra uno para que de esa manera al momento de que ya tengamos todo eso junto entonces ahora si te invito a que puedas rushear igual siguiendo por toda la orilla del mapa siguiendo por toda la orilla del mapa puedes ir rusheando pero ya vas con más confianza ya que la confianza también en nosotros mismos es muy importante muy bien hay que ir ganando esa confianza hay que ir ganando precisamente lo que es esa confianza de que somos buenos de que podemos ganar el uno contra uno y podemos eliminar ahora de uno hasta dos jugadores consecutivos recuerden que no todos juegan mal hay muchos jugadores que son muy buenos y eso no les debe de frustrar confis vale eso no les debe de frustrar porque pues bueno es gente que ya tiene más tiempo jugando es gente que ya no nada más ha jugado este videojuego si no ha jugado otros donde se requiere una precisión entonces les recomiendo que no se frustren chicos ok esto es poco a poco esto es lento y no quieran hacer todo así como que haya hoy hoy practico y ya mañana soy todo un buenardo no 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 confis todo es lento entonces no rushe vamos despacio avanzamos apuntamos avanzamos apuntamos y pues bueno de esa manera ya después nos va a ayudar a mejorar el aim a mejorar el versus con el versus uno el versus uno contra uno perdón y pues bueno obviamente ganar esos versus y entonces ahora sí ya podremos rushear igual con la misma estrategia de ir rodeando todo lo que es el mapa muy bien rodeando todo lo que es el mapa pero vas con toda la confianza de que puedes ganar el uno contra uno y de esa manera pues bueno ya vas a poder digamos de alguna forma pues a ganar esa confianza de que puedes ganar un dos contra uno vaya no incluso hasta un tres contra uno muy bien así de que pero bueno esto es poco a poco chicos ok vamos avanzando apuntando aquí de repente se me alborota porque pues bueno es lo que les vuelvo a repetir o sea eso ya es parte de la confianza que tú te tienes ok entonces vamos como pueden ver nada más he ido por la orilla casi no me he metido al centro del mapa ven entonces realmente les recomiendo chicos ir por toda la orilla del mapa muy bien entonces pues bueno por último chicos lo que tenemos que encontrar primeramente bueno obviamente aparte de eso es el agarre del mouse en este caso únicamente para la gente que juega en pc es muy importante chicos podernos acomodar ya sea bien con lo que es el mouse muy bien entonces es muy importante poder de alguna manera este encontrar el agarre del mouse pueden agarrar el mouse ya sea bien con la mano completa o pueden agarrar el mouse como si estuvieran manejándolo este nada más ahí abriendo archivos etcétera etcétera muy bien entonces pues bueno eso es muy importante chicos también buscar lo que es el agarre muy bien es muy importante encontrar o buscar lo que es tu mejor agarre del mouse con el cual tú te sientas con mayor precisión digamos al momento de poder apuntar y con el que te sientas seguro de que el mouse no vas a poder girar vale con lo que sientas el mouse que vas a poder girarlo sin necesidad de tener tanta presión ok entonces es muy importante encontrar el agarre del mouse si lo quieres agarrar con la mano completa si lo quieres agarrar a mitad del mouse nada más si lo quieres agarrar nada más con los puros con las puras yemas de los dedos y pues bueno ir ir apuntando y disparando con las puras yemas de los dedos también esto es muy importante encontrar el agarre del mouse esto es únicamente para los de pc y por último chicos pues bueno más que nada buscar precisamente lo que es el mercenario que ustedes con el que más se acomoden yo les sugiero ya sea bien empezar con un arma por ejemplo ya sea bien estilo saint vale con el arma de estilo saint ya que su arma del saint no tiene mucho retroceso y aparte de que no tiene mucho retroceso la verdad tiene un buen daño y pues bueno la verdad se siente muy muy cómoda lo que es el arma de saint vuelvo a lo mismo yo sé que van a venir a decir ay si pues yo me acomodo con la de este pues yo me acomodo con la del otro pues es que yo soy muy pro con este mercenario a ver yo lo sé yo entiendo que muchos tienen sus prioridades y tienen muchos sus main pero yo les estoy diciendo vale les estoy diciendo que encuentren su arma preferida su mercenario preferido por lo menos para practicar todo esto una vez que ya controlen el arma y controlen el mercenario con el que están jugando entonces ahora si se pueden dar el lujo de jugar con otra arma y también tratar de controlarla aprender cómo es el retroceso cómo es el disparo más rápido más lento etcétera ok eso te lo ver dando precisamente lo que es la experiencia pero yo te sugiero que empieces precisamente con un arma que no es ni muy lenta la ráfaga o bueno en este caso los disparos no son ni muy lentos ni muy rápidos y bueno para mí la mejor sería el arma de saint que se siente una precisión impresionante con el arma de saint a mí me gusta bastante y siento que de alguna manera te va a funcionar también a ti el cual pues bueno obviamente tengas un mejor una mejor precisión muy bien y pues bueno chicos hasta aquí lo que es esta primera etapa te invito a que practiques con todo lo que yo te acabo de mencionar posteriormente estaré subiendo otro videito ya sea bien con una fase número 2 un poquito pues más avanzada vale tengo que ingeniármelas y tengo que estarlo practicando para ver qué les podría yo de alguna manera pues dar para que puedan mejorar en un poco más avanzado ya que hay muchísimas cosas chicos que ya les había yo comentado que el juego como tal no el o sea digamos no te los da la experiencia no te lo da una persona como yo la experiencia te la da el mismo juego de lo que tienes que ir haciendo y ya sea bien tomar decisiones en el momento en el que ya estás acorralado ir tomando ya sea bien lo que es hay decisiones para que pues bueno pueda salir de ese meollo o simplemente nada más hacer lo que tengas que hacer ya sabes que vas a morir de todas maneras ok así es de que pues bueno chicos espero que les haya servido este videito espero que no se me haya pasado absolutamente nada y pues bueno si les gusta pues bueno ya saben con un like todo ricolino ya saben que se agradece un montonazo discúlpenme que se haya alargado bastante pero pero estoy 100% seguro que les va a funcionar muchísimo así es de que pues bueno chicos espero que les haya gustado yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pasen la chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo ricolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito súper buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team